El Cernat es el Servicio Nacional de Áreas Protegidas que administra en la actualidad 22 áreas a nivel nacional. Acá el Parque Nacional Pantanal Otuqui tiene dos categorías de manejo. Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado cuyos objetivos de creación general están dirigidos principalmente a la conservación in situ de los recursos de la diversidad biológica. Tenemos dos accesos hacia el parque. Una es el bloque norte denominado Zona Río Pimiento que queda frente a la ciudad de Puerto Suárez y Puerto Quijarro que cualquier persona lo puede hacer en su bote. Y tenemos hacia el sur de San Juan que cualquier persona también en esta época del año puede ingresar con su vehículo hacia los 92 kilómetros sobre el antiguo terraplén Puerto Suárez-Puerto Busch. La tercera entrada sería por la comunidad de Yacuse. Entrando por estos caminos puede ingresar a una buena parte de lo que sería el ANMI, Área Natural de Manejo Integrado. Y la cuarta entrada es sobre el río Paraguay para poder visitar los 48 kilómetros de costa que tenemos en el Triángulo Dionisio Foyanini. Podemos encontrar diferentes especies de garza. Podemos encontrar lagarto, podemos encontrar la alondra, podemos encontrar también la victoria regia que en esta época del año hay bastante. Y en la parte sur, ingresando por el camino antiguo hacia Puerto Busch, podemos encontrar urina, podemos encontrar zorro, podemos encontrar el ciervo de los pantanos, podemos encontrar el pillo y un sinnúmero de especies de aves. En estos parques naturales, las actividades prohibidas están la caza depredadora, la pesca depredadora. La quema. Las actividades prohibidas son la quema. Contaminar el territorio. Son sus lugares en que no puedes ir a cazar, pescar, ni matar los animales. Prohibido la caza, igual en lo que se refiere al bosque, prohibido talar y quemar árboles así. Lo poco que conozco es que no se pueden hacer, no se puede quemar. Bueno, sabemos de que allá prácticamente es para turismo, no podemos tocar porque las políticas ya la dan a nivel nacional y a nivel departamental. Por ejemplo, cortar árboles, matar animales. Lo que no se puede hacer en área protegida es la caza porque por algo están protegiendo esa área, por las especies que están en extinción en ese lugar. Tiene que haber algunas excepciones que la gente pueda disfrutar de alguna, a veces la caza de los patos, digamos, tiene su temporada donde hay mucho, entonces se puede hacer ese aprovechamiento, ¿no? Razonable, controlado. La recreación, pueden las personas ir a visitar el Pantanal, pero siempre y cuando protegiéndolo. Todo es en base, digamos, a ciertas normas y reglas. Digamos, la persona que cortan, ¿no es? O sea, debería decirle lo que corte, que debía plantar dos más. O sea, dos árboles más, ¿entiendes, no es? O sea, para que eso no quede, como decir, sin árbol. Ahorita, en la actualidad, una de las amenazas que lo estamos viviendo es los incendios, los incendios de pastizales. Hay mucha gente, mucha gente que no tiene el cuidado necesario cuando ingresa, bota sus colillas o las botellas y esto provoca incendios en el lugar. En muchas comunidades, no avisan a los demás comunarios que el lugareño va a hacer una quema del chaqueo que ha realizado. Cuando no se da cuenta que hay vientos contrarios a los incendios que está provocando. Es importante que cuando alguien vaya a hacer un incendio de un chaqueo, pueda comunicar al Parque Nacional Pantanal Otuque para que también nosotros podamos ser de ayuda y poder controlar estos incendios que muchas de las veces quedan fuera de control. Otro de los peligros que tiene el Parque Nacional Pantanal Otuque es la caza indiscriminada de animales silvestres. Para ello, el Parque Nacional Pantanal Otuque ha puesto tres campamentos de control. La gente de las comunidades caza, pero es para mantener a su familia. Una caza de subsistencia es permitido en un área protegida. Se está haciendo en la actualidad un trabajo preventivo a través de la información que el guardaparque que está en cada distrito pueda pasar a la gente que está visitando el área protegida e incluso a la persona que tiene la intención de poder cazar algún animal silvestre. Actualmente, en la categoría AMI tenemos 18 estancias ganaderas en las cuales trabajamos en conjunto con ellas porque el trabajo que hace el CERNAT, el Parque Nacional Pantanal Otuque, es también para beneficio de los estancieros en el lugar. Y que todos los recursos que en él se encuentran es para darle un uso, pero un uso de forma sostenible. Así que es de vital importancia la participación de la gente en apoyar en este proceso de conservación. El trabajo que se realiza en el guardaparque son 24 días al mes y seis días tiene de descanso. Esos 24 días el guarda lo pasa en su campamento y dentro de la planificación mensual se tiene aproximadamente como 15 patrullajes al mes en la cual él tiene que ingresar hacia el área llevando sus cosas en una mochila y en un cuadratrán o pedestre. Muchas de las veces los patrullajes se hacen con un máximo de cinco días durmiendo en camping o en el mismo bote. El trabajo que realiza un guardaparque uno lo realiza con agrado, uno lo hace con dedicación y por convicción porque el trabajo que uno realiza para mucha gente no le es de agrado. Pero nosotros estamos conscientes que al aceptar este trabajo, esta profesión es para conservar los recursos naturales que nos rodean y esto es para beneficio nuestro y de la gente que vive en el lugar. Sé que hay un común parque, un bosque allá en el Mutum que es una área protegida por los guardabosques. No, de zonas protegidas conozco yo la zona Amboró, conocemos la Noel Ken Mercado. En este momento, por favor, me he olvidado de los nombres pero tenemos varias áreas. No sé, no conozco. Aquí el único parque nacional que existe es en Santa Cruz. Tenemos el Noel Ken Mercado y tenemos un parque también, no sé si está considerado ya como Parque de los Utuquis, de acá que es de la zona de la provincia. ¿Hay? ¿Hay allá? El Parque Nacional de Utuquis, de San Matías. Esos, los dos, nomás que hay por ahí. Aquí hay también. Aquí no hay en Porto Saro, sí hay. No hay aquí, donde está el mismo. Parque, parque. Por esta zona no podría decirle porque no conozco bien la realidad, pero hay. No, creo que no. Hay áreas protegidas por allá, para el lado de Mutum. Pero consideramos que los áreas protegidas, que prácticamente son nuestras reservas, para poder respirar bien y continuar siendo humanos sanos, están siendo deforestadas, están siendo invadidas. Si no dan atención, corremos el riesgo de perder estas áreas. ¡Oh! 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 Cre, cre, cre! ¡O Da apChristian! ¡Gre, gre, 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 gre! No dice nada. ¡Gre, gre, gre, gre! ¡Ah, pesca sostene, ellos le dicen! ¡Gre, gre, gre, gre! ¡Gre, gre! Bueno, amigas y amigos Eso es todo por esta semana ¿Podrán encontrarse alguna vez nuestros amigos? Porque el Pantanal Boliviano es grande Y ya saben, visiten y cuiden nuestras áreas protegidas Porque son nuestra reserva de vida para el presente y el futuro Nos vemos la próxima semana ¡Chau pescado! Pantanal Boliviano